¡Hola a todos chicos! ¿Qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo canal, bienvenidos a un nuevo vídeo Y bienvenidos a las marquesinas de esta semana Que nada habla de ellas, con la salida de los Toti Nadie está hablando de las marquesinas Y las marquesinas pueden ser incluso más importantes que los Toti No tanto, pero bueno, vamos a intentar sacar monedas como siempre Lo primero de todo chicos, os bajáis ahí abajo, le pegáis un buen like 30 likes podemos llegar, venga 30 likes para estas marquesinas ¿Qué os tengo que explicar? Bueno, ¿qué vamos a intentar en estas marquesinas? Pues lo más importante de todo es intentar tradear con los mejores partidos posibles ¿Vale? Porque la clave estas semanas es intentar acumular el mayor número posible de jugadores Solo brillantes por si saliesen mejoras de ligas Entonces de los partidos que hay de marquesinas Vamos a intentar encontrar jugadores brillantes La lista de las marquesinas la tenemos aquí, ¿vale chicos? Tenemos varios partidos Tottenham-Liverpool Paris Saint-Germain contra Mónaco Roma-Juventus Cardiff City contra Swansea Lazio-Nápolis Burdeos-Olympic Inter-Atlanta Pauk-Ak de Atenas Realmente al no haber Liga Española Digamos que es todo un poco más fácil Ahora, ¿qué os voy a decir chicos? Eh, cuatro equipos que yo diogenizaría y intentaría comprar jugadores Cardiff City contra Swansea ¿Vale? Estos dos equipos yo intentaría comprar jugadores Y Pauk-Ak de Atenas ¿Vale? Estos serían los jugadores que yo intentaría comprar pues 10 a lo mejor de cada club Y almacenarlos en mi club Que salen Los sacamos Que no Pues ya saldrá en otro momento Ahora, Spurs-Liverpool Tottenham-Liverpool Yo creo que sí puede salir Entonces, ¿qué vamos a intentar? Que ya está aquí mirando Por ejemplo, el Liverpool Pues de Liverpool comprar pues jugadores brillantes que nos puedan servir o para las marquesinas o para las mejoras de liga si salen ¿Vale? Pues James Milder, Joe Gómez, Oxlade-Chamberlain, Navi Keita, Joel Matip Lo más cerca de Descarte posible O sea, los queremos lo más cerca de Descarte posible ¿Entendido? No lo quiero más caro, sino todo lo que pueda ser cerca de Descarte Con los Spurs Lo mismo Harry Wings, Endombele o Ayama Cualquiera de esos a Descarte será bienvenido para las marquesinas Fácil, sencillo y para toda la familia Si no salen en marquesinas, pues ya saldrán más adelante O yo que sé, o por mejoras o por alguna cosa acaban saliendo Siguiente partido, Paris Saint-Germain-Mónaco Aquí es más complicado, ¿vale? Porque el Paris Saint-Germain Solo tiene al amigo Diallo y Kierer, ¿vale? Estos dos serían los jugadores que yo compraría Kierer y Diallo, ¿vale? Esos serían los dos jugadores que yo compraría Como os digo Jugadores solo brillantes Por si no salen aquí Salen en el otro lado Y ya está Es un poco lo que yo haría, ¿vale? Mónaco Tienes más posibilidades Bacayoko, Fábregas, Lecomte, Aguilar, Naldo Aguilar y Naldo Defensa central y lateral Me parecen buenas opciones Y Lecomte, media 82 También me parece una buena opción Porque si salen las mejoras de liga De la liga francesa Hay pocos jugadores brillantes Y suelen subir bastante, bastante de precio Entonces realmente Por ejemplo Fábregas a lo mejor con más media Lecomte con más media Me parecen a lo mejor Claves a la hora de invertir Y por último Tenemos un Roma-Juventus Que vamos a hacer lo mismo Tenemos a Pastore Spinazzola Juan Jesús Luego si queréis a Mkhitaryan Que tiene 81 de media Pues también, ¿vale? Pero cerca de Descartes Sería la clave de estos jugadores Y por último Tenemos la Juventus Que solo hay un jugador Que me guste Piemonte Que es del amigo Matia Perin ¿Vale? A 950 monedas Creo que puede estar muy bien Yo al Luigi Buffon Un medio 83 A 1500 monedas Si le podéis encontrar más barato También lo veo muy bien ¿Por qué? Porque es un medio 83 Italiano y demás Cuando os haga un SBC Que pida media Va a subir un montón de precio Entonces Estas serían Digamos Mis inversiones clave Yo invertiría en estos 3 partidos Si acaso comprar un jugador del Napoli Porque la otra vez subieron Bastante de precio Pues también estaría bien Pero un Napoli Lazio Puede ser que salga Pero como veis Están carísimos Por las marquesinas actuales Entonces es casi imposible Que repitan marquesinas Dos semanas seguidas Y que aparte salga Sé que nos podemos comer Un Cardiff City O un Pauk A Eka de Atenas ¿Vale? Si queréis comprar Algunos jugadores del Inter Pues también puede ser ¿Vale? Pero las inversiones buenas Yo las haría En estos 3 equipos Y las inversiones Que os he dicho No os enrollo más 5 minutos de vídeo Os explico lo que quería Y nada chicos Espero que os sirva Que nos forremos Hasta la próxima Hasta luego